drop it muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro como veis hoy seguimos con la serie del Fishing Planet en el día de hoy nos vamos a ir al lago de los principiantes al primer laguito del juego y a seguir completando las misiones esta vez las misiones del lago del Lone Star Exploración 2 los peces de hoy serán un poquito más difíciles que los del primer día pero tampoco tanto, lo sacaremos bastante fácil y rápido como siempre si os gustan los vídeos de pesca y de Fishing Planet ya sabéis que podéis dejar vuestro like, vuestro comentario suscribiros si habéis hecho y nos vemos durante el vídeo chavales pues ya estamos aquí en el planeta tierra como siempre nos vamos al apartado de misiones misiones del Lone Star Exploración 2 que va a ser la que toca hoy y vamos a ver que tenemos que hacer dice que vayamos al lago de Lone Star que atrapemos una perca manchada que atrapemos un lúcio hervacio que atrapemos un búfalo de boca pequeña y que atrapemos un bagre de channel nada, bastante fácil seguimos la misión ahí tenemos la completada del día anterior la exploración nivel 1 nos vamos al mapa como siempre seleccionamos el pesca al que vamos a ir al principal a pescarlo que el primero que vamos a ir va a ser la perca manchada ahí la tenemos seleccionamos como siempre el laguito al que queremos ir que va a ser el lago Lone Star que es el principal que nos da nada más empezar que tenemos desbloqueado nos vamos a ir yo creo que un par de días la copa como tenemos de picada más alta la tenemos al mediodía a pleno sol así que estupendo y vámonos a volar cogemos el avión y nos vamos hacia nuestro destino ahí estamos aquí hemos llegado al laguito ya ha sido un viaje bastante rápido como siempre seleccionamos el sitio del lago del puente de madera como ya hemos dicho antes la que vamos a pescar hoy va a ser la perca manchada seleccionamos ahí tenemos por lo que podemos pescarla yo creo que ya tenemos todo listo he dicho yo creo que ya tenemos todo listo chicos para salir a pescar una vez que estamos ya aquí en la zona del lago nos vamos al puente de madera lo cruzamos más o menos hasta el centro del puente nos ponemos aquí entre medio de estos dos buenos hombres y como hemos dicho antes también vamos a pescar con cucharilla así que seleccionamos la caña de la cucharilla aquí están ponemos una cucharilla media de 7 gramos de 1 partido 0 ahí está y con esto nos atrapan súper bien yo la tengo en amarillo vosotros podéis poner el color que queráis el horario ya habéis visto que no importa estamos de noche a las 5 de la mañana y así que ya vamos a lanzar al fondo del lago para que tengamos más tiempo de atracción más metros y ahora chavales a esperar que nos piquen los mosquitos la técnica de recogida que vamos a hacer va a ser el el arrancar y parar ahí estamos ponemos una velocidad bastante lenta para dar el tiempo para que a que el pez se ponga encima vale para que avance se llama aquí en este juego ahora cogemos poquito a poquito y vamos dejando que vaya cayendo la cucharilla hasta el fondo del lago ahora a la izquierda pondré un cartelito vale con lo que lo estoy pescando vale sobre todo ahora no hará mucha falta porque arriba podéis verlo pero bueno para cuando ponga febo profundidades y demás vendrá bastante bien así que me decís en los comentarios que tal os han aparecido los nuevos cartelitos para para indicar como estoy sacando el pez vamos estamos a 37 metros habíais visto que he cambiado la hora vale he puesto las 12 de la mañana que es cuando estaba la hora de picada que se me había olvidado cambiarlo y he hecho un par de lances y digo no sale nada que pasa aquí entonces la he cambiado vale he puesto justamente las 12 vamos a ver 26 metros estamos súper bien vamos 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 eh ahí lo tenemos está tocando algo perfecto chicos habéis visto que a mi no me van a tirar los peces vale porque tengo cañas súper buenas de nivel y para estos peces pues no me valen no me tiran no me dan casi nivel no me dan casi nada perfecto ahí tenemos el primer pez como os he dicho aquí vamos a pescar la perca manchada así que vámonos a por el siguiente chicos esta vez le ha tocado el turno al lúcio del vacio ahí lo tenemos y a la derecha tenemos como lo podemos pescar con bichos pequeños y demás pero nosotros lo pescaremos esta vez con cucharilla igual que ha pasado antes con la perca manchada vale es una forma fácil y sencilla de sacarlo y encima económica ya que no gastamos en cedos vale a ver lanzamos justamente antes de que empiecen las plantas largas que tenemos al otro lado del río ahí estamos como habéis visto hemos puesto una cucharilla de cebo artificial oscilante de 7 gramos de 1 partido por 0 de color plata y la técnica de pare y avance que para mi es la mejor técnica que hay vamos despacito y nada mira aquí lo tenemos chicos en el primer lance hemos tenido bastante suerte y nuestro es pequeñito pero bueno lo importante es completar la misión 44 dólares ni tan mal no ni tan mal no le vamos con nosotros y nada vamos a ver a que pez le toca ahora el turno para completar la misión ahora el siguiente pez va a ser el búfalo de boca pequeña ahí tenemos como podemos sacarlo y vamos a ver ahora la zona donde está escondido este pez que la verdad que tiene una forma bastante bonita y peculiar la verdad que es un pez que siempre me ha gustado y he tenido interés por él vale esta vez nos iremos aquí abajo del top a la derecha ahí lo tenéis y vámonos vale nos iremos hacia la derecha hacia aquí vale creo que es la zona más profunda del mapa creo a ver si lo podemos ver ahora a ver cuánto hay de metros de profundidad cogemos el corchito vale que vamos a hacer que hay un corcho le pondremos el anzuelo del 1 vale tampoco le pondremos un anzuelo muy grande ya que es un pez que tiene la boca pequeña y de cebole vamos a poner volar de sémola perfecto y la profundidad vamos a poner 2,14 no sé la profundidad que hay vale a ver si podemos mirarlo en el mapa estaría bien también comprobarlo vale si puede vale nosotros estamos ahí arriba del top vamos a lanzar más o menos por esa zona que estamos viendo de que es un poquito oscura por lo que yo creo que a lo mejor un par de metros parece el que hay vale no sé si habrá 2,50 2,60 es lo que parece y es la primera vez no sé si lo creéis que acabo de ver el mapa así de chulo estaban tan interesantes tiene de todo el zoom a las boyas esas que vi ahí que un suscriptor me ha dado unas cuantas que se pueden poner ahora para marcar en donde los bueno donde están las picadas en cada mapa para marcártelas que también están chulas o sea está bastante la verdad que me está gustando bastante el juego está bastante currado y no he metido un montón de cosas falta la animación de las picadas creo o la forma en la que pican creo que me pican un poco pero está bastante bien pero bueno vámonos a a pescar que es lo interesante aquí como has visto que va a estar bastante confundida ponemos a tope y lanzamos a menos por allí más o menos donde hemos dicho donde estaba el agujero más profundo nada chicos a esperar como siempre a tener paciencia a ver si tenemos suerte y tal a poco en picar abajo a la izquierda os he puesto la tabla donde pone como sacar cada pez espero que os guste y dejadmelo en los comentarios a ver si os gusta la tablita que he hecho ahí lo tenemos joder macho que rápido ¿no? vamos ya os he dicho yo que esta misión no nos iba a costar mucho y ahí tenemos el búfaro de boca pequeña perfecto 63 moneditas bueno billetitos así que ni tan mal vamos a ver que pez nos toca ahora chicos para completar y finalizar la misión vale chicos vamos a por último pez que nos falta para completar la misión que esta vez va a ser el bagre de chanel ahí tenemos como podemos pescarlo y esta vez si va a ser con corcho ¿vale? y no creo que nos cuesta un poco mucho es un pez que sale bastante fácil sobre todo de noche vale hay que pescarlo de noche pero sale bastante fácil así que nada vamos a ver donde sacarlo vea donde va Frank casi la lio chavales casi la lio vale saldremos en el mismo sitio del búfalo ¿vale? de boca pequeña ahí estamos y lanzaremos también en la misma zona lo único que hay que cambiar como hemos dicho antes es la hora ¿vale? pondré a las 5 de la mañana yo creo porque es un horario donde habrá bastante luz a las 4 para que podáis ver bien el vídeo ahí estamos perfecto vamos a ver que se va a poner le vamos a poner sanguicuelas a máxima profundidad y ahora solo le pondremos un 1 partido por 0 tampoco le pondremos un 1 grande ¿vale? para que sea bastante fácil y rápido sacarle no nos lleve mucho tiempo completar la misión como siempre abajo a la izquierda tenéis la tabla de cómo pescarlo ¿vale? esta vez modificando como he puesto el horario que es de noche cogemos la caña de fondo con el corcho y lanzamos al agujerito que hemos visto antes en el mapa ahora como siempre hay que armarse de paciencia y esperar que pique el pez ahora ya está tocando algo ¿no? parece a ver o si yo no moverme parece que soy yo ¿no? ya llevamos aquí 12 minutitos y de momento no ha picado sí, sí, sí están tocando ahora sí vamos pequeño muerde está tocándole con el morro está oliendo a ver las sanguijuelas y tiene bastante sangre ¿no? y sí, sí, sí parece que le gusta sí vamos chavales esto tiene pinta que completamos la misión a ver qué es pequeñito pero lo es chavales ahí lo tenemos barge de channel joven y con esto habríamos cumplido ya la misión nos llevamos 41 billetes que siempre estoy con las monedas y el premio ¿vale? que era una moneda 1300 billetes y la bueno la cuerda de 0,18 que nos dan así que nada chavales espero que os haya gustado y os haya servido esta guía tutorial de cómo hacer las primeras misiones del lago Lone Star y nos vemos en los siguientes vídeos como siempre no olvidéis dejar vuestro like vuestro comentario suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao